Música Bendiciones amados hermanos, hoy vamos a compartir la rutina de cierto en paraíso. Empezamos con trompetas número uno. Un, dos, tres, sí. Música Cambio. Pa, para, pam. Un, dos, tres, pam, pam. Principio. Música Un, dos, tres, de lugares. Él me sacó. Y después el precoro. Un, dos, tres. Otra vez. Música Coro. Ven y toca hoy. Uno, dos, tres, cuatro. Ven y toca hoy mi corazón señor. One, two. Música Y después trompetas número dos. Uno, dos, tres. Vuelta. Una vez más. Puente número uno. En un de repente. Otra vez. Puente dos. Sopla vida. Sopla vida. Sopla vida. Sopla vida. Final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!